A la de tres, a la de dos y a la de uno, te va a tocar hacer sentadillas hoy, porque me ha dicho que... Llevo la mochila llena de papel de emergencia. Uff. A ver, yo soy menos fino, yo le llamo papel de culo, ella le llama papel de emergencia, hay gente que le llama papel de regalo. Yo llevo toda la mañana haciendo series al baño y volviendo. Al sprint, ¿no? Sí. Encima no dejan entrar con la bici, entonces... Pero al menos ya has hecho el calentamiento, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo pinta la cosa? Bueno, pinta, yo voy ligerita, voy ligerita ya, no creo que quede mucho ya. O sea, yo vine a Arabia diciendo, vengo aquí para afinar, y resulta que va a afinar ella por mí. Pero bueno, como es dúo mixto, creo que cuenta el peso de la pareja conjunta. Sí, 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 lo han pensado. Bueno, pues listo, pues ya está. Todo esto lo he hecho por el bien de la pareja. A la de tres, a la de dos y a la de uno, que empiece ya. Por it chale, gale, 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 gale. Bueno, locos, hoy me ha pasado lo peor que me podía pasar una salida a muerte para pillar a los primeros y a los segundos que no se escapen mucho porque vengo de 29 horas de vuelo, 6 horas de coche, pero sobre todo hace un día y medio yo estaba corriendo los 20 kilómetros de la Neovia y tengo las patas re-ve-ta-la ¡Vamos con el cero, chao, Valentín! ¿Qué le dices? ¡Vamos! ¡Venga, del 20 y man, que pierda! ¡Uh, tú, tú, qué! ¡Que me ha robado el apellido! ¡Vamos, vamos, vamos! Kilómetro 5, vamos. ¡Vamos, pa' ya! ¿Qué te parece? ¡6 kilómetros! ¿Qué te parece? ¡Qué pedazo de músico loco! ¡Vamos, pa' ya! Kilómetro 7, que vamos a por el... ¡Venga, va! Que ya hemos pasado los 9 kilómetros. ¿A qué prefieres, la subidita o las bajaditas? La subidita, la subidita. ¿Cómo? De Bernat, Grande, Silvia, muy buen trabajo, chicos. ¡Venga, ya estamos! ¡Venga, va, aquí estás! ¡Venga, si es el valentíso! Kilómetro 11, 9 y a meta. Kilómetro 14. Si me subes, tío, me llega este crack, ¿eh? ¡Vamos! ¡Eh, al valentí! ¡Es fantástico, se ha reconstruido! ¡Motras gracias, jefe! ¡Le voy a pedir si me presta la bici, tú! ¡Mira, mira, mira! ¡Cómo revientan las subiditas! ¡Que, por cierto, hay que intentar no reventarse mucho! ¡Ve, esa jefa! ¡Vamos pa' ya! ¡Que mañana empezamos la titán de ser en Arabia Saudí! ¡Vamos, jefe! ¡Vámonos! ¡Eh, eh, eh! ¡Qué maldita! ¡Venga, chavalotes! 17 kilómetros. ¡Vamos, jefe! Última subidita. ¡Venga, ahí! ¡Va! Un poquito de andar y ya está. ¡Grande, jefe! ¿Qué te parece, loco? 19 kilómetros. ¡Vamos, de tres! ¡A la de dos! ¡Y a la de uno! ¡Ya estamos aquí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tú, no sé si los veis, chavales! ¿Los veis ahí, los camellos? Mira, 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 mira. Aquí al lado. Aquí al lado. Pedaleando. Al lado de los camellos, tú. ¡Flipa! ¡Flipa! Esto solo pasa en la titán de ser. Espectacular. O sea... Bonito, ¿no? Lo siguiente. Mira, 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 mira. Un puto espectáculo, ¿eh? Chavales, hoy, para ser sincero, he petao. He petao, he gripao motor, pero bien gripao, tú. Las patas van tiernas, tiernas. ¡Buah, familia! Nos acaban de pasar tofollados. Creo que los que son terceros, los cuartos y los quintos. Y han pasado como aviones. Solo llevamos un tercio de etapa. Patas no hay. Así que hay que intentar ir ahí a minimizar daños, todo lo que se pueda. A seguirles con la mirada. Intentar que no abran hueco. Y al menos... Hostia. Hoy que no nos metan una gran minutada para que, a partir de mañana pasado y el otro, podamos recuperar al quinto, al cuarto, y si puede ser al tercero, ¿no? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Uy, qué bonito, ¿no? Porque acabamos de pasar otra dimensión, otro mundo Hubo un momento que desconecté del exterior me conecté conmigo una paz mental te juro que ni pensaba que estoy en carrera Increíble Mira que hemos estado en desiertos pero quizá yo lo más bonito que haya visto de momento Esto fue lo más bonito de todos los desiertos de toda la ciudad Sí, sí, de paisaje es un 10, o sea, esto es el puto paraíso, creo que hace mucho tiempo que no veía durante tanto rato algo tan bonito tan inspirador, tan único y tan distinto a todo lo que estoy acostumbrado y mira que he visto desiertos en cambio, a nivel de ánimos vamos a un 1 sobre 10 Estoy echando mucho de menos a mi chica Normalmente estar lejos de casa siempre ¡Epa! Siempre me gusta mucho y siempre lo disfruto mucho pero por X temas están siendo días más duros a nivel personal y lo estoy notando lo cual está bien porque al final uno no puede estar siempre bien y cuando uno está mal significa que intentará cambiar cosas en su vida y mejorar cosas en su vida de estrés, de ansiedad de problemas de jaleos pero bueno cuando se te junta todo esto en un día que se te hace duro de patas venga vamos para allá positivos y por adelante Recuerdo 2017 que en el desierto del Sáhara me acababa de dejar mi pareja de entonces yo lo estaba pasando muy, muy, muy muy mal muy mal y ahí hice el documental de el desierto del alma y me acuerdo que que en esa carrera decía pensaba y sentía que el desierto es como un puto espejo y te devuelve la imagen que tú le das si tú llegas al desierto feliz alegre si tú llegas al desierto con fuerzas motivado si tú llegas al desierto con un motivo ilusionado el desierto te devuelve una imagen de ser el paraíso y cuando tú llegas al desierto hecho polvo con el corazón destrozado con el alma destrozada o con ansiedad o pasando uno de los peores momentos de tu vida ese paraíso se convierte en un infierno y es lo que me está pasando hoy que viendo quizá el desierto más bonito que he visto en toda mi vida la etapa se está convirtiendo por lo físico por lo mental por lo psicológico por la ansiedad por lo personal es un infierno loco la suerte es que son unos infiernos que ya hemos transitado y como dice la la expresión mejor que llegues al cielo antes de que el diablo se entere de que has muerto y así con un poco de suero es como acaba todo no la aventura que justo ahora está a punto de empezar sino el sufrimiento por fin has dejado enterrado en el desierto estos cuatro años de mendigar amor que se quedan entre las dunas en estas tres primeras etapas no has podido ayudar a nadie como hiciste el año pasado pero suficientemente tenías con intentar rescatarte a ti mismo así que ahora que has sacado toda la mierda que llevabas dentro llega el momento de volver a llenarte con las historias de los demás esta es mi titan de ser número 13 y más allá de las supersticiones así que es verdad que uno piensa que quizá hostia después de 13 titans esta vaya a ser la la que pueda conmigo y hostia cuando esto te pasa en la etapa 1 es jodido porque dices buah tío te quedan 400 kilómetros y y a estar reventado por cierto por cierto la promoción que estamos en no black friday no sino black month o sea durante lo que queda de mes todas mis equipaciones todo eh al 50% camisetas mallots gorras libros todo al 50% venga la promoción aparte de todo lo que ya llevamos encima estamos pillando mucho viento en contra que pasa que como no tengo nada de patas no me estoy pudiendo meter en ningún grupo me estoy tragando todo el viento loco yo yo loco 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 No nos menospreciemos, no nos menospreciemos, no nos menospreciemos. ¡Piel de gallina! ¡Yo también! Llegar aquí con Sekulovic y Sanjuanovic. Es la segunda vez que me haces esto, ¿eh? Escuchando a De La Fe, con la canción La Fuerza, no nos menospreciemos cuando parece que no puedes más, cuando parece que no llegarás, cuando parece que las fuerzas no tiran, no nos menospreciemos porque... ¡Oye, con la fuerza de muchas manos juntas! Ahí está. Y la fuerza sale y la vida que llevamos dentro también. Así que aquí está. Algunos dirían que es un día para olvidar. Yo creo que al contrario, creo que es un día para recordar y para llevar siempre en la retina. Va por tu mara, como siempre. Finish line for the attitude or die mix duo, Valentín, Sanjuán, Misha, Sekulovic. ¡Qué carita me llevas últimamente! Otra pareja de duo mixto que va a pelear por el podio de la categoría en esta León Titatese Saudi Arabia 2023. El Buet y también, por supuesto, el equipo formado por Triki Beltrán y Belén López. Pero van a pelear por estar en el podio, Valentín y Misha. Hoy ha sido una etapa de las que conoces tú y conozco yo, de la de los demonios. Sí, pero ha sido blanco y negro porque a la vez de que haya sido dura para ti, ha sido la más bonita de las diez titanes que yo llevo. O sea, visualmente la más bonita, psicológicamente... Ha sido de estos días de remar, remar y remar y la suerte con Misha es que, joder, tú llevas diez, yo llevo trece. Entonces significa que nos conocemos bien, sabemos cada uno cuando el otro está jodido y tal. Cuando uno necesita su momento, cuando estamos ahí. Ha sido muy buena compañera, muy buena escudera para un Quijote que iba a oír reventado. Así que, Sancho Panza... Lo has hecho genial con el viaje que llevas encima. O sea, yo no sé si podría correr así, luego hacer 24 horas de avión y venirme aquí a hacer esta etapa al día siguiente. Yo tampoco lo sé si lo podría hacer yo. Yo creo que yo no. Mira, estas cosas son aquellas cosas que, de las que haces tú también, de locuras, de... Yo recuerdo alguna a ti también tú escribiéndome diciendo, eh, no he llegado todavía, pregunta a la organización si llego a tiempo, si no, tal. Entonces, son estas cosas que, si las piensas, no las haces. Porque la cabeza te dice, tío, esto es imposible, no lo hagas, vas a reventar, tal. Y el corazón te dice que lo hagas, vas, lo haces y, claro, evidentemente tiene consecuencias. Y son momentos que me digo a mí misma siempre, venga, misa, te lo mereces, te lo mereces, te lo mereces. Y me lo repito una y otra vez, y es lo que me lleva a la meta. Sí, sí. No, mira, la verdad es que... Dime a mí misma que me lo merezco. Hoy estábamos entrando ahí con la canción de De Lafer, con el... No, no nos menospreciemos, no nos menospreciemos, ¿no? Y al final es verdad que es una puta locura venir aquí con cuatro vuelos, 29 horas después de una carrera tal, pero si no hubiera venido porque hubiera dicho, oh, es que esto será muy duro y estará reventado, hostia, pues, no estaríamos viendo esto. Y el bebé camello. El bebé camello, hostia, ha habido un momento que he visto dos, bueno, iba a decir dos papás, un papá y una mamá camellos con un camellito detrás que le iban cuidando. Sí, sí, sí. Y ahí ya casi me pongo a llorar, entonces imaginaos kilómetro 10, ¿eh? Entonces imaginaos de kilómetro 10 hasta el final. Íbamos 16 kilómetros a rueda de camellos. Una pasada de todos los colores. Tenemos subidón, se nota, ¿no? ¡Oh, bajón! ¡Vamos para allá!